¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a BM Boutique. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jorge Martín de BM Boutique y os esperamos estas navidades con toda la ropa y complementos para caballero. Pues esperamos aquí en BM Boutique, en la calle San Roque número 9, en Guadarrama, con descuentos del 10% durante todas las navidades y nada, desearos una feliz navidad y unas felices fiestas. Porlasierra.com, Televisión.